Bueno, ya le decía que murió, murió Fernando Valenzuela, esta leyenda, leyenda del béisbol. Hoy, bueno, hace prácticamente unos minutos, Kamala Harris, que es quien, bueno, pues está compitiendo por la presidencia por el Partido Demócrata allá en Estados Unidos, publicó un texto en su cuenta de ex ahí. Dice que, bueno, pues Fernando Valenzuela justamente fue una leyenda de béisbol que unió a varios aficionados a los Dodgers en un ambiente de alegría, emoción y asombro. Inspiró a muchos jugadores jóvenes de este deporte, del béisbol allá en Estados Unidos, México y en gran parte del mundo para que persiguieran justamente esta afición, este amor o este sueño por el béisbol como jugador, locutor y angelino allá en Los Ángeles. Fernando Valenzuela dejó una marca indeleble en nuestra nación. Doc y yo, se refiere a su esposo, envían oraciones a su esposa linda, así como a sus hijos y nietos. Así que, bueno, pues acaba de publicar prácticamente Kamala Harris este texto.